La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar, te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos de merda Porque sé que te van a escribir cuando él se va Ua, ua, ua Habla a lo oscuro y sin disimulo y mirando a la tele de mi Tú no dices lo que quieres, tú no quieres y si no quieres Eres otro que se jode también feliz Pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo y mirando a la tele de mi Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo y mirando a la tele de mi Y ahora a lo oscuro y sin disimulo y sin disimulo y sin disimulo y sin disimulo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo y mirando a la tele de mi Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y como el DJ pone la música Ella baila como nunca Y como la joven Y rompe con la batidora Y rompe con la batidora Y rompe con la batidora Y rompe con la batidora